Llega la segunda edición de Toque, el festival internacional de percusión que te invita a bailar, participar y disfrutar con los mejores artistas del género. Ododum, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano, Giovanni Hidalgo, Pedrito Martínez Group, Cuban Beats All Star, Escalandrum Más Paralelo 33, La Mamba Negra y muchos invitados más para vivir cuatro días a puro ritmo. Toque, segundo festival internacional de percusión, del 9 al 12 de octubre en Tecnópolis, entrada libre y gratuita.